El municipio de León cambiará su reglamento ambiental. Las ocho normas que regían la ciudad en materia de sustentabilidad fueron derogadas y se incluyó un reglamento con ocho capítulos que contempla temas como agua, suelo, manejo de desechos y ordenamiento territorial. Y nuestros reglamentos se habían quedado, digamos, atrasados. También el tema de las competencias, teníamos que acotarlo para dejar muy claro que la Dirección de Gestión Ambiental es la que se encarga de diseñar la política pública, pero que todos están obligados a cumplirla, es decir, el cuidado de los árboles, el cuidado de la calidad del aire, el cuidado del suelo y de su no contaminación. Este reglamento se creó en el año de 1991 y fue renovado hace 10 años en el 2004. En esta ocasión la normativa será enfocada al tipo de negocios, crecimiento y obras de acuerdo a los requerimientos. Que una norma tenga a esa edad no representa en sí mismo una situación problemática, pero de 10 años a la fecha han ocurrido muchas cosas en el marco legal en materia ambiental. Se porubicó la ley de cambio climático, la ley general de vida silvestre, se han modificado la ley general de desarrollo forestal, la ley general de protección al ambiente. La modificación al reglamento fue una iniciativa de la Comisión de Medio Ambiente y este jueves 27 de noviembre fue aprobada por el Pleno del Ayuntamiento para entrar en vigor el 1 de enero del próximo año. Imágenes Juan Regalado, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.